Bienvenidos a Reino Dogun. Hoy hablaremos sobre los puntos a evaluar antes de iniciarte en el culto. Si te vas a iniciar en la religión buscando beneficios económicos inmediatos, no te inicies. Si vas a iniciarte esperando que todos tus problemas se resuelvan mágicamente, no te inicies. Si vas a enamorarte de la religión 5 minutos y una vez que logres conseguir trabajo, pareja, casa, auto o cualquier otra cosa material, que desees, vas a desenamorarte y olvidarte de quien te ayudó a conseguirlas, no te inicies. Si tu idea de iniciarte es no hacerte cargo de tu vida y ponerla en mano de los orillas para responsabilizarlo de tus errores, no te inicies. Si pensás que iniciándote todo va a mejorar, sin que tu cambies tus actitudes y pensamientos, no te inicies. Si no estás dispuesto a hacer muchos sacrificios, no te inicies. Si lo que buscas es ser brujo, bruja, mago, hechicero, no te inicies. Si solo buscas fama, no te inicies. Si buscas algo diferente sin pensar en creer y conectar con la espiritualidad, no te inicies. Si pensás que es más barato iniciarte que pagar consultas y los rituales, no te inicies, es todo lo contrario. Si no estás dispuesto a recibir consejos con humildad, no te inicies. No arruines tu vida asumiendo compromisos que no puedas ni siquiera cumplir. No estropees nuestra religión iniciándote inconscientemente, sin saber todas las obligaciones que vas a adquirir. Pues mucha gente lo está haciendo y mira como estamos, lleno de personas decepcionadas, estafadas y destafadores. La religión no es una salida laboral, no es para que los demás vivan a nuestro capricho y voluntad, no es para pasar el rato, no es un juego, no es un club social. Si no entras con fe y con convicción, hazte y hacenos un favor, por favor no te inicies. Buenas ye para todos, Sara va y hasta el próximo video. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal.